¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver el tutorial de un bolero que me ha pedido un suscriptor que se llama Aldeño vamos a ver el tutorial del bolero, voy a apagar la luz ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, el arreglo que vamos a hacer es más sencillo que lo que yo toqué recién pero se va a entender muy fácilmente Do, La, Re, Re, Fa, Do, Sostenido Si, La, Sostenido Si, Do, Sostenido Si, Si, Mi, Sol, Si, Re Do, Sostenido, Do, Natural Do, Sostenido, Mi, Re, La Bueno, como ven, hay una melodía hecha a base de arpegios Es el arpegio de Re séptima mayor que voy tocando cada una de las notas Re, Re, Fa, La, Do, Sostenido Si, La, Si, Do, Re, Sol Luego, Si, Si, Si Y ahora voy a tocar este arpegio Mi, Sol, Si, Re Es el arpegio de Mi menor séptima Mi, Sol, Si, Re Do, Sostenido, Do, Do, Sostenido, Mi, Re, La Bueno, los acordes de esa parte Los vamos a tocar todos los acordes Con estos arpegios de cuatro notas Re, Fa sostenido La y Do sostenido Do, La, Fa, La, La, La Fa sostenido Lo natural Lo sostenido Mi Si, Re sostenido Fa sostenido La esto lo vamos a hacer apoyando este arpegio de si séptima en cada nota de la melodía coincide con una nota del arpegio a partir de acá ahora voy a tocar Fa sostenido, La y Do natural este acorde y Mi La natural, Do natural, Mi Si, Re sostenido, Fa sostenido, La Si, Si, Mi, Sol, Si, Re siempre en estos arpegios de cuatro notas toco una, toco la otra, dejo sonando cada una de las notas Mi, Sol, Si, Re cuando toco la nota Re despliego el acorde de La, Do sostenido, Mi, Sol Do sostenido, Do sostenido, Mi, Re, La Re, Fa sostenido, La, Do sostenido y aquí vamos a tocar este arpegio para seguir, que es La, Mi, Sol con la mano derecha Do sostenido, Fa natural es un arpegio de La séptima con quinta aumentada que la versión de Luis Miguel usa en este acorde así de pasaje entonces Re, Fa sostenido La, Do sostenido la, Do, Mi bemol, Sol, Si bemol Fa, La, Do, Mi bemol Do, Le, Do, Re, Do, Fa, Fa Si bemol, Re, Fa, natural, La Si, Do, Si, Si, Re, Fa sostenido, La Si, Do, Si, este corde lo toco cuando toco la nota, Do sostenido Si, Do, Si, Si, Do, La sostenido, Si, Re, Re Mi, La, Si, Re Es como el Mi séptima, pero en vez de tocar el Sol sostenido, toco el La Es el MiSus4 Mi, Re, Si, Fa sostenido Mi, Sol sostenido, Si, Re, La mano izquierda Mi, Re, Mi, Sol, Si, Re Y otra vez este acorde Para volver Entonces esa parte, la segunda es Y voy al comienzo Con alguna variación melódica En vez de hacer En vez de hacer Como hace La, B Hasta ahí, igual Todo Si, Si Acá agrego una nota Una variación melódica En vez de hacer En vez de hacer una sola vez la nota Mi Hace dos veces la nota Mi Y ahora esta parte nueva La, Si, La, Sol, La, Do Tentirla, Nisa, E, Do La, Si, La, Sol sostenido La, Do, Natural La, Do, Sol Re, Fa sostenido La, Do Sol, Si, Re, Fa sostenido Caigo en el estribillo Sol, Si, Re, Fa sostenido Si, La sostenido Si, La, Si Fa, Fa sostenido Sobre el acorde de Do Sol, Si bemol El acorde de Do séptima Y ahora Sol, Fa, Mi, Re La, Do Esa parte va con estos acordes Sol, Re, Fa sostenido La, Do sostenido Fa, Mi, Re Mi, Sol, Si, Re La, Do Fa, Fa sostenido La Fa sostenido La natural Do sostenido Mi natural Si, Re, Fa sostenido La Re, Re, Mi, Re Mi, 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 Mim Mi, Sol, Si, Re Sol, Sol Para parar la luz Sol, Sol, Si, Re Fa sostenido La, Do sostenido Mi, Sol La, Do, Sol La, Mi, Re Re, Fa sostenido, Na, Do sostenido Entonces el estribillo es Ahora bien, si yo quiero tocar los acordes un poco más complejos Cada acorde de estos que hemos visto Lo podemos tocar con arpegio de décima también Entonces Re, Fa sostenido, La, Do sostenido Lo puedo tocar con Re, La, Fa sostenido Fa sostenido, Do sostenido, Fa sostenido Y completo el acorde aquí Con la mano derecha Si, Fa sostenido, La natural, Do natural Re sostenido Acá estoy tocando armonías por ahí un poco más complejas Esta es una forma de hacer el Si7 Que es Si en el bajo La, Re sostenido, Sol, Si, Re A ver esta Con el Fa natural y el La7 En vez de tocar La, Do sostenido, Mi, Sol Puedo tocar el acorde así En Do menor En vez de Do, Mi, Bemol, Sol, Si, Bemol Puedo tocar el bajo en Do Y luego este acorde aquí Si, Bemol, Re natural, Mi, Bemol, Sol Todas estas cosas más complejas armónicamente Las doy para el que ya está un poco más avanzado Y dice Uy, siempre los mismos acordes Quiero tocar acordes que sean un poco más complejos El Fa, Séptima también Fa en el bajo La, Re, Mi, Bemol Y Sol El Si menor lo mismo En vez de tocar Si, Re, Fa sostenido, La Toco el bajo al Si Y luego toco este acorde Que es La, Do sostenido, Re, Fa sostenido ¿Qué es lo que lo hace sonar en este acorde tan particular? Estas dos notas que suenan juntas Es una segunda menor Es una segunda menor El Do séptima en lugar de Do, Mi, Sol, Si, Bemol Puedo tocarlo así Bajo el Do Y este acorde Mi, La, Si, Bemol, Re Entonces Si, Repetido, Re, Fa sostenido, La, Si, Bemol y tocamos más sencillo perdón y tocamos más sencillo bueno, espero que les haya servido este tutorial del bolero voy a apagar la luz